¿Nos puedes confirmar? Se ha presentado ya la demanda de separación de Carmen Martínez Bordillo, ¿es cierto? Demanda de divorcio, sí, ya se ha presentado en Santander. ¿Al final va a ser en términos complicados, como se preveía? Es que no puede ser en términos complicados, cuando no hay hijos ya hay una separación de bienes. Esto se puede haber hecho de mutuo acuerdo, por parte de José Campos no se ha querido así, pero al final el resultado va a ser el mismo, como si fuera de mutuo acuerdo, porque ¿en qué se van a oponer? Claro, ella se casó con separación de bienes, con lo cual todo le corresponde a Carmen, ¿verdad? Todo lo que es de Carmen es de Carmen y lo que tenga este señor será de él, es que no hay más disquisición que eso. ¿Le está pidiendo cosas del tipo, por ejemplo, lo del barco? No, pero entiéndeme que es ante un juez, o sea, es que él pida lo que es de Carmen es de Carmen y lo que es de él es de él, y si el barco es de él, Carmen no se opone a que el barco sea suyo, para nada. ¿Usted tiene algún tipo de compensación económica por el divorcio? Eso es lo que no sabemos y luego con la oposición si va a pedir o no va a pedir compensación económica, no lo sabemos. Lo veremos cuando le den traslado la demanda, él tiene unos días para contestar a la demanda y ahí veremos todo lo que él pide. La casa de allí es únicamente de Carmen, ¿verdad? La casa que se vende por 3 millones. No, no se vende la casa de Carmen, estáis muy confundidos, para nada. Es una casa muy bonita que le gusta a Carmen y a ella le gusta ir a Santander, no. ¿Y no tiene necesidad de vender la económica? No, no, no. Es que esa noticia no sé por qué se ha dado, pero nunca la ha puesto en venta. Claro, se dijo incluso que 3 millones de euros. No, 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 en absoluto, no vende la casa. ¿Tú sabes al final qué ha pasado con el tema de los trajes, de la deuda que tiene Carmen? ¿Lo llevas tú o eso no? No, no fui yo la abogada de Carmen. Fueron otros abogados, pero vamos, Carmen, si la han condenado ahora frente a la deuda, me consta que fue que será así. Pues en parte de José Campos, bueno, existió esa demanda por amenazas de José Campos. De esto no voy a hablar, porque nosotros consideramos que sí, pero la última palabra en cualquier caso la tienen los jueces. Nosotros no hemos hecho más que poner en conocimiento de la justicia algo que considerábamos ilícito, pero como te digo, no deja de ser una opinión de un despacho de abogados. Luego, como siempre, la última palabra la tienen los jueces y esto es difícil que prospere, porque no dejan de ser abogados, no dejamos de estar en negociaciones. Pero ya te digo que yo he hecho lo que consideraba que estaba en mi obligación de hacer, en mi deber. También dijisteis que se iba a querellar contra la gente que hablara sobre la relación de ella con Luis Miguel. ¿Ha existido otras demandas? De esto ya te puedo decir que hay demandas en marcha, por supuesto, por supuesto.